Bienvenidos al resumen semanal de cripto noticias. Iniciamos con las noticias de la aprobación del lanzamiento de dos criptomonedas estables reguladas por el estado de Nueva York. El organismo regulador autorizó a Gemini Trust Company y a Paxos Trust Company para que cada uno ofrezca una moneda estable, fijando las condiciones requeridas para garantizar que cada compañía mantenga políticas y procedimientos sólidos para abordar riesgos y aplicar los estándares y regulaciones del estado de Nueva York. Continuamos con la investigación realizada por la consultora Greenwich Associates, que revela que el 72% de 141 ejecutivos encuestados relacionados al mundo de las finanzas considera que los criptoactivos han llegado para quedarse dentro de la economía global. El estudio, desarrollado entre los meses de abril y agosto de 2018, incluyó directivos de Asia, Europa y América del Norte. Un grupo de usuarios que fueron estafados mientras comerciaban en la plataforma LocalBitcoins se está organizando para emprender una demanda colectiva contra Bank of America, institución que sirvió de intermediario en las transacciones. Así lo informó el coordinador de esta agrupación, el contador público venezolano Gabriel Vitale. La Comisión Europea es la que propone y supervisa el cumplimiento de las leyes para la Unión Europea. Su vicepresidente, en una reunión en Viena, dijo que los estados miembros de la Unión Europea están dedicados a estudiar la regulación de las criptomonedas, ya que las mismas están aquí para quedarse. En materia de regulación, aunque no existe un consenso global sobre la regulación de las criptomonedas, el auge de su uso entre el público cada vez más numeroso está obligando a gobiernos a todo el mundo a volcar su atención en el tema. Este interés por los movimientos del ecosistema de los criptoactivos suma un número cada vez mayor de autoridades reguladoras de países de América Latina en los últimos años, a pesar del retraso en materia de regulación reseñado tiempo atrás, en comparación con las naciones de otros continentes. Por último, en este resumen de noticias, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, anunció que se iniciará una fiscalización a la minería de criptomonedas en el estado de Zulia, debido a las fallas eléctricas que se han presentado en la entidad durante las últimas semanas. Con esta información, nos despedimos hasta una próxima entrega de este resumen semanal de Kriptonoticias.